Felices de haber hecho esta convocatoria en el multiespacio de Alto Comedero donde se han llegado de todos los barrios de la ciudad y eso es un motivo que nos da para seguir pensando en la centralidad que ya tiene este barrio. Y en este hermoso espacio se ha desplegado y han venido más de 2.500 chicos con sus padres a disfrutar de un día, de una tarde de juegos, llena de compañerismo y toda la cuestión que tiene la alegría del carnaval que tenemos que mirarlo en las primeras infancias como un objetivo permanente. Ya acá hubo una sentencia que hoy dejamos el mojón asentado para que todos los años en este espacio se realice esta hermosa actividad. Aceptando la invitación de la Múnich, la verdad que han hecho este evento tan lindo celebrando el carnaval, una fiesta tan linda para nosotros y la verdad que una cantidad increíble de chicos, de gente divirtiéndose, participando. Así que bueno, muy contento de acompañar a la Múnich en este evento tan lindo acá en Alto Comedero y además en estas instalaciones y estas modernas instalaciones acá en este centro que la verdad ha quedado fantástico. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias y hermoso. Me encanta ver cómo disfrutan los chicos. La verdad que en este encuentro increíble acá en el multiespacio de Alto Comedero donde hemos convocado a las infancias de toda la ciudad de San Salvador de Cucuy particularmente de Alto Comedero a compartir un momento, a disfrutar a disfrutar de parte de nuestra cultura, de nuestra esencia por supuesto con mucho cuidado con todo el equipo de la Múnich cuidando lo más preciado que tenemos en nuestra ciudad que son nuestros niños y niñas. Así que muy contentos de compartir la verdad que esos rostros y ese disfrute es increíble y estamos pasando ya un día hermoso de cierre del carnaval pero en este caso con una nueva idea, el primer encuentro del carnaval de la infancia. Así que agradecer al intendente municipal, al arquitecto Chuli Jorge, a todo el equipo de desarrollo humano que hizo posible este encuentro y por supuesto a cada uno de los CAF, de los comedores, de cada una de las instituciones de Alto Comedero que se sumaron a esta iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!